Hola, soy Ana Mireya Y deseo compartir contigo parte de mi vida Que se puede describir con dos palabras Enseñanza y música Desde niña comprendí que las dos áreas formaban parte de mi vida Cuando me hacían esa clásica pregunta ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Siempre contestaba, maestra Y no estaba tan lejos de la realidad Me gradué de profesora en educación primaria Y hasta la fecha He ejercido mi labor docente en diferentes escuelas de Panamá Además, he participado en actividades sociales con niños Por otro lado, siempre he estado presente en mi amor por la música Durante más de 15 años He cantado en grupos de diferentes géneros musicales En eventos como bodas Actividades de empresas y organizaciones En muchos de los cuales he podido compartir con destacadas personalidades del país En mi tiempo libre estoy en contacto con la naturaleza Disfruto el verdor de los árboles y el azul del cielo Esa cercanía con lo natural me llena de energía y entusiasmo Y aprovecho ese tiempo para practicar canciones También me gusta el mar Caminar en la arena Y sentarme a meditar o reflexionar ¡Suscríbete al canal! El canto me ha dado la oportunidad de representar a Panamá Luciendo nuestra elegante pollera En actividades culturales y folclóricas En países como Portugal, España, México, Colombia y Venezuela Una guitarra española con aire de fiesta llevando este sol La sangre se me alborota y en mi cuerpo explota hasta el corazón Es imposible de resistir Yo ya no tengo remedio Cuanto más me provocas Cuanto más me provocas Cuanto más me vuelvo loca Te siento tan dentro de mí Flamenco Baila conmigo Flamenco Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia Y sé que pude haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de que apuntó Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha regalado hasta el día de hoy Espero que hayas disfrutado este breve recuento de mi vida Muchas gracias 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 Gracias